Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picazo y ya empezamos el año con nuevos vídeos. Disculpad un poquito el haber estado un poquito perdido, pero bueno, ya sabéis, vacaciones, familia, pero ya hemos venido con las pilas cargadas para seguir enseñándoos vídeos que os puedan resultar interesantes. En este vídeo, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir un poquito con el ciclo de Azure DevOps. Lo último que habíamos visto eran los boards y lo siguiente que aparecen en el menú son los repos. Para ello, vamos a crear un nuevo proyecto para empezar de cero. Para no... Ejemplo repos. Ya sabéis que puede ser público y privado, con git y el work item que esto hemos visto en vídeos anteriores. Entonces con esto vamos a crear un nuevo proyecto de Azure DevOps dentro de mi organización. Y como podéis ver, ya tenemos aquí mi proyecto ejemplo repos. Como ya os he comentado, ya habíamos visto el overview, la parte de overview y ya habíamos visto la parte de boards. Con lo que ahora, siguiendo el menú un poquito, lo siguiente que vamos a ver es la parte de repos. Entonces si le damos aquí y pulsamos en repos, vemos que se nos abre esta ventana como diciendo, oye, que no tienes ningún contenido, no tienes ningún repositorio creado. Con lo que aquí aparecen las opciones para clonar este repositorio en tu workspace local. Lo único es que ahora mismo no hay código. Con lo que podíamos vincular estos de Visual Studio y añadir ahí elementos y clonarlo hacia arriba. También podríamos hacer un push en un repositorio que exista utilizando estos comandos, este script que ya nos viene. O sea, si por ejemplo desde Visual Studio Code copiáramos todo esto, pues haríamos un git remote a esta dirección y se vincularía. También podríamos importar un repositorio, un repositorio que esté tanto en un git como en un tfs y poner aquí la dirección de la url para importar. Y si requiere autentificación porque es un repositorio privado, puedes poner el usuario y contraseña o token pad para poder importarlo. Y también podemos inicializar, si le damos aquí inicializar, podemos inicializar un repositorio vacío y podemos añadir los scripts que vienen aquí listados. Son las opciones que nos permiten, que nos deja elegir a la hora de empezar con la página inicial de repos. Para hacer un ejemplo funcional, lo que he hecho es crearme aquí un proyecto, sin más, un proyecto de una API de Netcore 3.0 para poder subirlo al repo. Porque yo creo que la forma más sencilla de subirlo desde Visual Studio. Ya veréis que sencillo es. Entonces, como veis, yo tengo aquí mi proyecto que ni siquiera está añadido al source control. Como podéis ver aquí, no está vinculado. Con lo que si le damos aquí a Add to source control y seleccionamos git, se nos va a abrir esta ventana. Y entonces aquí podemos decir, hacer un push a un Azure DevOps, que si le damos aquí a Publish to Git, se nos abrirán las cuentas que tenemos disponibles. Yo aquí tengo unas cuantas. Y si seleccionamos la cuenta, que en este caso no tengo aquí, la cuenta en la cual está vinculado con la organización de Azure DevOps. Voy a añadirla. Para que veáis que aparece. Le damos a Next. Next. Y metemos la contraseña. Entonces, esto vinculará o cargará las credenciales de mi cuenta para poder seleccionar aquí el servicio de Azure DevOps que queramos. Entonces, como podéis ver, ya está cargando mis credenciales de la cuenta donde tengo la organización o de las cuales tengo un usuario con permisos a una organización. Está mejor dicho así. Está todavía aquí. Entonces, aquí, como podéis ver, la organización que me salen son todas estas a las que tengo permiso. Si nos volvemos aquí a la organización, vemos que la organización es DevOpsAlbertoPicazo para que se nos liste este proyecto. Entonces, es DevOpsAlbertoPicazo, que sería este. Y el repositorio name, si le damos aquí, ejemplo repos, y ya tendríamos. Entonces, si le damos aquí a PublishRepository, se nos publicaría este código y se vincularía. Vamos a hacerlo. Vamos a darle a PublishRepository y ahora, vale, ya tendríamos. Si abrimos aquí y le damos a Solution Explorer, vemos que está aquí el web repos. Si ahora refrescamos esta página, vemos que ya tenemos nuestro código vinculado en nuestro repositorio. ¿Cómo se puede hacer de otra forma? Vamos a crear otro proyecto. Vamos a crear otro proyecto para que... No, ProjectOSolution. No, esto le he dedicado a Add. New Project. Vale, vamos a volver a crear un... Esto sería ejemplo 2. Vale, ya estaré aquí. New Solution y Create. Vamos a crear otra API, otra vez. Una API vacía de NetCore 3.0 y le damos a Create. Sin más, para que veáis lo sencillo que... Y esto es un código que podría ser vuestro código perfectamente. Como podéis ver, aquí tampoco tenemos añadido el AddSourceControl, vale, con lo que lo que vamos a hacer es utilizar otro método para subir nuestro código. Vamos a crear otro repositorio. ¿Cómo se crea el repositorio? Pues yéndonos aquí a esta pestaña donde viene el símbolo de Git y seleccionamos NewRepository. Y aquí le vamos a llamar EjemploRepos2. Y creamos. Esto nos crea otro repositorio. Vale, y como podéis ver, aquí pasa más de lo mismo. Aquí está puesto para... Hay un markdown con la información de este repositorio que se acaba de crear. Vale, entonces, aquí cómo podíamos crear o subir código a este repositorio. Vale, si le damos aquí a Clone. Vemos que esta dirección en la cual se encuentra nuestro repositorio la copiamos. Le damos aquí a Copy. Y nos vamos otra vez a nuestro proyecto. Y dentro de AddSourceControl seleccionamos de nuevo el Git. Ya hemos usado antes esta opción, la de vincularlo directamente a un repositorio con Azure DevOps. Y ahora vamos a darle a PublishKitRepos de un repositorio remoto. Vamos a darle aquí y le damos a Publish. Se nos va a abrir la ventana para que nos metamos las credenciales. Como medida de seguridad. Y vamos a ver, vamos a darle a Push. Buenas, a ver, he reiniciado el proyecto, ¿vale? Porque a la hora de crear un repositorio, como podemos ver aquí, NewRepository, si le damos al AddReadMe, ¿vale? Que te crea un archivo directamente. Luego, a la hora de hacer un push de esta forma, dándole al AddSourceControl, da problemas porque primero te dice que tienes que descargarte el hacer un pull para hacer un push y tal. Entonces, una forma más sencilla para simular el método que acabamos de hacer anteriormente es que no cree ningún archivo y darle aquí a copiar la URL. Entonces, ya desde aquí, sí que le damos al git, como hemos hecho anteriormente, y le damos a PublishKitRepos, que es lo que acabo de hacer, que me ha fallado. Y por eso lo he hecho ahora de esta forma, ¿veis? Y si ahora nos vamos aquí a Repos2, como podéis ver, estoy en Repos2, que lo único que he hecho es eliminar el README. He creado de nuevo el proyecto, eliminando el README. Bueno, eliminando, no, no creando el README. Repito, aquí desmarcáis esto, ¿vale? Para no tener ningún tipo de problema, le dais aquí a recargar y como podéis ver, ya tenemos cargado otra vez el proyecto. Y por última vez, y de una nueva forma de poder sincronizar el repositorio, sería, vamos a crear otro proyecto. Para sincronizarlo, para clonar o hacer un checkout code, desde aquí podríamos hacerlo también, metiendo la URL que se ha generado, ¿vale? Aquí, vale, si hiciéramos aquí un clone, copiaríamos esto, lo pondríamos aquí y así sería la forma de clonar un proyecto de Azure DevOps dentro de nuestro repositorio. Eso sobre todo se hace para, si tú te vas a incorporar un nuevo proyecto, pues te pasan esa URL y tú te lo clonas directamente en tu Visual Studio. Pero como lo que queremos hacer es hacerlo, o sea, crear un nuevo proyecto para conectarlo directamente con Azure DevOps, lo que vamos a hacer es crear un proyecto vacío. Yo que sé, esto por ejemplo, le damos a Next, este sería el 3 y le damos a crear. Vamos a crear un nuevo proyecto de API, de Netcore 3, igualmente, le damos a Create. Vale, y si nos vamos al Team Explorer, está inicializando, ¿vale? Todas las librerías, aquí no volverá a salir que añadir al Source Control, ¿vale? Le damos a añadir esos Controls de Git y dentro de aquí le damos a Web Application, aquí, donde nos salen todos los proyectos que tenemos. Estos serían mi repositorio de Git del local y aquí todo lo que tiene acceso mi usuario en el que estoy logueado, que en este caso es a picazo.braven.net. Entonces, ahora, si os dais cuenta, en Azure DevOps tengo Azure Repos y Ejemplo de Repos. Si yo le diera aquí a este proyecto, ¿vale? Se me vincularía, pero dice que no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque este usuario no tiene permiso a esa organización. Para ello habría que darle a Manage Connections y, igual que hemos hecho antes, seleccionar un usuario. Un usuario que tenga credenciales para poder vincularlo, ¿vale? Sin más, simplemente quería enseñaros cómo podemos subir nuestro código desde varias opciones, ¿vale? No lo voy a hacer aquí porque sería repetir lo mismo. Y vamos a poner por último para acabar, ¿vale? Vamos a cerrar y vamos a abrir un nuevo proyecto con lo que he dicho, el clonar o el checkout code, ¿vale? Vamos a... para que lo veáis en funcionamiento, ¿vale? Este sería el ejemplo de Repos 2 que vamos a copiar aquí para que veáis que desde Visual Studio 2019 es muy sencillo hacerlo, ¿vale? Entonces, pegamos aquí y nos está diciendo que ya existe, ¿vale? Pues nada, porque ponemos aquí un 3 y le damos a Clone, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Vale, dice que no lo encuentra el repositorio porque el nombre no coincide y porque las credenciales son diferentes. Pero bueno, no tiene más, ¿vale? Simplemente clonando el código, dándole a la URL correcta, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo bien para que no... Aquí. Clone, aquí. Vale, entonces aquí en el local path es donde ponemos el 3 y le damos al Clone. Porque antes creo que le he puesto el 3 arriba, ¿verdad? Y entonces no me ha encontrado el repositorio. Vale, era eso, ¿vale? Ya está. Como podéis ver, dos clics y repositorio clonado. No tiene más. Este es el primer vídeo sobre Azure Repos porque es una parte un poquito más amplia que contar en un solo vídeo. En este vídeo lo que hemos visto es cómo podemos clonar o cómo podemos subir nuestro código a Azure Repos. Y en sucesivos vídeos lo que vamos a ver es toda esta parte de política de branches, cómo podemos hacer pull requests y todo esto. Entonces, pero eso en otros vídeos. Seguramente la parte esta de repos va a abarcar dos o tres vídeos para poder verlo un poquito más en amplitud y que sepáis un poquito manejaros con Azure Repos. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre repos. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.